Este comienzo de año no olvidemos llevar siempre la poderosa medalla exorcista de San Benito. Preferiblemente bendecida y ojalá por un sacerdote benedictino. Pero a falta de ello, cualquier otro sacerdote que dé la bendición correcta y requerida, la puede también bendecir. Bueno, su origen tiene raíces en un interrogatorio que se le hizo a unas brujas de la ciudad de Meten, Alemania, en el siglo XVI. Habiendo reconocido ellas que practicaban retos satánicos, confesaron también que la ciudad estaba protegida por la abadía benedictina fundada allí desde el año 700. Entonces, los inquisidores quisieron saber más del asunto y descubrieron que en una de las paredes algún monje anónimo había pintado de su propia inspiración el anverso y el reverso de una medalla que no existía y con algunas de las letras exorcísticas que hoy conocemos. Quizá se trataba de un pobre religioso terriblemente perseguido por tentaciones y frecuentes adversidades. De allí en adelante, en la católica ciudad, las gentes comenzaron a replicar sobre el papel lo que el buen monje había dejado pintado en la pared. Y en algunas otras abadillas benedictinas de Europa se hizo lo mismo. Pero solamente fue hasta 1880 cuando se cumplían 1400 años del nacimiento de San Benito que el abad del monasterio de Montecasino en Italia resolvió mandar acuñar la medalla como hoy la conocemos y con el poder sabernatural capaz de expulsar de nuestro lado no sólo las amistades malignas que muchas veces nos están haciendo mal y lo ignoramos sino la presencia de demonios y de espíritus de condenados que quieren hacernos algún daño. El poder de la medalla está comprobado por muchos milagros de protección especial que le ha hecho a quienes la llevan en momentos peligrosos no solamente para el cuerpo sino especialmente para el alma atormentada por tentaciones, adversidades, contrariedades, aprietos y persecuciones de envidiosos y malintencionados hipócritas. La medalla no es un amuleto sino un sacramental plenamente reconocido por el Papa Benedicto XIV quien además le otorgó poder de indulgencia esto es, que llevada con fe y algunos requisitos litúrgicos quienes invoquen a la hora de la muerte el nombre de Jesús con firme esperanza y profundo arrepentimiento recibirán la gracia de una protección especial contra pensamientos desesperados que el demonio quiera inspirarles antes de morir. En el anverso aparece la figura de San Benito y en el reverso, donde está precisamente la cruz aparecen en círculo, después de la palabra Pax las letras iniciales de un breve exorcismo en latín Retrocede Satanás No me atraen cosas banales Venenosa es tu carne Bebe tú mismo tu veneno Salve María